Y decíamos que continuaría, de una forma o de otra, más sutiles y menos sutiles las actividades del enemigo. En todos los campos, en el campo de la práctica y en el campo ideológico, siempre estarán tratando de aprovechar el menor error, el menor descuido, la menor falla de la revolución para convertirla en arma contra la revolución. Siempre estarán atentos, siempre estarán alertas. Y en el campo ideológico también. Esa trinchera ellos no la han abandonado ni la abandonarán. Y usan todos los medios. En esta lucha tanto nacional como internacional, el imperialismo usa todos los medios. Todas las armas en la batalla ideológica. Y desde luego, todos recordaremos cómo al principio de la revolución, la contrarrevolución adoptaba abiertamente las formas ideológicas burguesas. Sencillamente combatían el socialismo, combatían el comunismo desde posiciones antisocialistas, desde posiciones anticomunistas, desde posiciones liberales, desde posiciones burguesas. Que la modalidad es combatir a la revolución desde posiciones comunistas, desde posiciones socialistas, desde posiciones marxistas, desde posiciones de izquierda. Ya no es el argumento liberal. Ya no es el argumento burgués. Eso está demasiado desacreditado. Eso está demasiado desprestigiado ante las masas. Y por eso, las modalidades que adoptan incluso son esas. Internacionalmente, por ejemplo, se ve claro. Y también no faltarán en el orden nacional. Ninguna modalidad de esa índole tendrá, no podrá prosperar. Pero lo decimos para expresar cómo van cambiando los mecanismos, los métodos, los medios de lucha frente a la revolución. Y esa lucha, repetimos, será una lucha larga.